3 jugos para la caída del cabello Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Laura Medina y espero que hoy estén muy bien. Les vengo a traer unos tips que seguramente sabrán apreciar, pues se trata de 3 jugos diferentes que pueden ser usados como tratamiento natural para prevenir y controlar la caída del cabello. Funcionan tanto en hombres como en mujeres, así que si están interesados, quédense para que reciban la información completa. ¿Qué causa la caída del cabello? Se trata de uno de los problemas más comunes en el mundo y les sucede de igual manera tanto a hombres como a mujeres. Tiene diversos detonantes, aunque por lo general es causado por el mismo problema y es la falta de colágeno y queratina en el sistema. Como uno de esos detonantes, podemos nombrar el paso del tiempo, el uso indebido o exagerado de productos químicos, el maltrato por el sol y el ambiente, entre otros. ¿Qué efecto puede tener un simple jugo sobre el cabello? Ya que la caída del cabello por lo general comienza a darse por un problema hormonal causado por X razón, es obvio que al consumir productos que estimulen las hormonas que están teniendo dificultades, vamos a obtener una mejoría. Existen en realidad muchas frutas que ayudan al cuerpo a mantener los niveles de dichas hormonas en sano control. A continuación, te nombraré tres de los mejores jugos. Jugo de aguacate Se trata de una de las mejores frutas para tratar el cabello, desde afuera y desde adentro. Y es que el aguacate posee entre sus propiedades una gran cantidad de vitaminas, minerales y ácidos grasos, entre los que destacan la vitamina E, K y D, las cuales estimulan la formación natural de colágeno en nuestro cuerpo, además de prevenir y controlar su caída, generando así más fuerza y brillo. Jugo de avellana, manzana y aceite de girasol Esta es la perfecta combinación de tres productos buenísimos para la producción natural de colágeno. Además de que los minerales y el contenido nutricional de estos tres productos en conjunto, generarán una buena circulación sanguínea cerca del cuero cabelludo, ayudando de esta manera a que todos los nutrientes lleguen correctamente a su destino, se oxigena esta zona y además de controlar la caída, evitarás la caspa. Jugo de espinaca y kiwi Como tercera opción, te dejo el fabuloso jugo preparado con espinacas y kiwi, lleno de clorofilas, vitamina B, K y D, además de minerales como el hierro y el zinc, excelentes para la producción hormonal. Este jugo suele ser recomendado no solo para la caída del cabello, sino también para estimular su crecimiento. Este efecto es tan poderoso que puede ser usado para atraer el efecto contrario de la caída del cabello, aunque por esta misma razón se debe tener algo de cuidado. No queremos que nos crezca cabello además en algunas partes. Sobre los tratamientos En todos los casos, puedes usar un tratamiento único, aunque primero debes decidir cuál de los tres jugos es especial para ti y tu condición. Lo cierto es que debes beber tres vasos al día, uno por la mañana en ayunas, uno por la tarde o en algún momento de descanso, y el último por la noche una hora después de la cena. Siguiendo este tratamiento al pie de la letra, por alrededor de uno o dos meses, vas a encontrar cambios y beneficios muy buenos. A tomar en cuenta, hay situaciones cotidianas que sin querer propician la caída del cabello. Me refiero a esos momentos de estrés o sobrecargo emocional. También la falta de descanso o la alimentación rápida y desbalanceada generan efectos contrarios a los que causan estos jugos. Por esta razón, es recomendado llevar una buena dieta y una sana relajación con quienes nos rodean, con nuestro trabajo y con nosotros mismos. La salud capilar Beber estos jugos te dará el gran poder de controlar tu propia salud capilar, manteniendo el efecto que desees sobre la caída y crecimiento del cabello. Es por esto que debes usar con gran responsabilidad estos jugos, no abusar de ellos esperando mejores resultados, pues te puedes encontrar con diferentes problemas. Además, aunque puedas tener un buen control de la salud, siempre es recomendado asistir con algún especialista en el caso que te pueda dar una idea más técnica sobre lo que estás haciendo y lo que podrías hacer. Y ahora que ya conoces sobre estos tres jugos para la caída del cabello, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo de la izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!